Una civilización sin cultura y sin arte no es nada. El arte como una manifestación, una expresión de lo que hay dentro de las personas es también una manifestación ideológica porque una persona se para de alguna manera frente al mundo. El papel del artista comprometido aquí y ahora es contribuir a afilar, como si fuera una herramienta, a sacarle filo, los modos de organización que podamos tener entre nosotros. La tabacalera es un semillero, de donde van a salir muchas cosas, mucha gente, muchos proyectos, muchas historias diferentes. Yo creo que el modelo de autogestión tiene diferencia con el modelo normal, que en lugar de competir unos entre otros, pues nos apoyamos y con eso realmente se puede conseguir con muchísimo menos trabajo unos resultados impresionantes. Si lo miras para atrás, siempre las revoluciones y los cambios van a la par de movimientos artísticos y qué sé yo, porque son formas de manifestación de la sociedad en general, no del individuo en particular. La tabacalera es un semillero.